Compañeras, se mantiene monitoreo constante ante el incremento de la actividad, por supuesto, a las próximas 24 horas. Durante este fin de semana tuvimos el monitoreo siempre a la actividad que el volcán de Pacaya mantiene este rango, este nivel alto, que desde el 5 de febrero recordemos que generaba este cambio en su patrón eructivo. Pero también tenemos que hablar que durante este fin de semana, el día sábado, para ser específicos, el volcán de fuego también registró un cambio en su patrón eructivo. Estas fueron las acciones que durante el fin de semana estuvo realizando el sistema con red a través de la unidad de prevención de volcanes. En el caso del volcán de Pacaya mantiene siempre este rango alto de actividad, hay flujos de lava que se mantienen, que se están observando, las explosiones también y el material que se estuvo dispersando en dirección este del edificio volcánico. A través de las diferentes coordinadoras locales se mantuvo el monitoreo en este lugar y la restricción siempre en el sector a acercarse al lugar. Está cerrado también el Parque Nacional Pacaya y el llamado que hacemos siempre a la población es a evitar acercarse a este lugar. Pero también el volcán de fuego mantuvo actividad constante y hay diferentes acciones que las autoridades han realizado. Por un lado, el monitoreo tanto en el área de Escuintla, también de Zacatepeque, en el sector de Chimaltenango. También las autoridades de San Juan Alotenango reafirmaron la alerta roja a nivel municipal. Recordemos que el municipio también se mantiene en alerta roja por la situación del coronavirus COVID-19, pero también reafirmaron la alerta roja para la actividad que el volcán de fuego está registrando. Tuvimos el reporte de finas partículas de ceniza en sectores siempre de municipios del área de Zacatepeque, en Antiguo Guatemala, San Miguel Dueñas, en San Juan Alotenango. También teníamos este reporte de esta situación y mantuvimos el acercamiento también con las diferentes coordinadoras locales a través de la Unidad de Prevención de Volcanes. Con Red Moviliza un equipo de intervención estratégica, también un equipo de respuesta inmediata. Hasta este momento la actividad se mantiene en calma en los dos volcanes. Sin embargo, recordemos tanto el volcán de Pacaya mantiene o registra este descenso en su actividad, pero luego genera esos pulsos de incremento que es importante mantener ese monitoreo. Y el volcán de fuego, la tendencia también es a bajar la actividad, a regresar a las condiciones propias del volcán. Pero debemos estar atentos y el llamado que hacemos es a la población a estar pendiente siempre de las autoridades, pendiente de toda la información que acá se esté brindando por parte tanto de Conred, pero también por el INSIBUM.